Al desacato del gobierno de El Salvador ante las medidas de la Sala de lo Constitucional de no exigir pruebas PCR a los viajeros que ingresan al país, se le sumaron errores de comunicación que causaron confusión y malestar. El Aeropuerto Internacional abrió operaciones este pasado sábado 19 de septiembre, exigiendo a las aerolíneas que si quieren aterrizar en el país, deben presentar la prueba COVID-19 con resultado negativo de todos los pasajeros. Durante una conferencia de prensa, el director de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, afirmó que los salvadoreños que ingresaran al país, sin importar la vía, no tendrían que presentar la prueba PCR negativa. Si es salvadoreño o residente definitivo con su carnet vigente, no va a tener necesidad de presentar la prueba PCR para entrar a El Salvador. Posteriormente, el funcionario se retractó de estas declaraciones y recalcó que sí es obligación para todos. Fue una mala interpretación mía y mala información que yo les podía haber transmitido a ustedes. La prueba del PCR debe de ser solicitada por la aerolínea en el puerto de embarque a todas las personas, sean salvadoreños o extranjeros, en su viaje a El Salvador. Y otra cuestión también que está pendiente de informarles es que esa constancia no es necesario que traiga ni el sello ni la firma. Algunos viajeros expresaron sus molestias pues los requisitos para el viaje no habían sido claros. No los dejan ir, no los dejan ir nomás porque no traemos el examen del coronavirus firmado y sellado por un doctor. En el transcurso del día se filtró una nota de voz enviada por un piloto en un canal privado, en la que expresaba su inconformidad con las medidas del gobierno y explicaba que iba a pilotar un vuelo con pérdidas, debido a que los pasajeros no pudieron embarcar en Estados Unidos porque sus pruebas no contaban con firma y sello, un requisito que el gobierno no había dejado claro. Resulta que el vuelo topado con 228 pasajeros me lo han cancelado porque el gobierno de El Salvador ahora en contra de las resoluciones y todo exige la prueba del COVID con sello y firma del médico. Eso en Estados Unidos no existe, no existen los sellos y firmas, eso es obsoleto. Aquí se imprimen las cosas y ahí se va. Llevo el vuelo vacío para regresar con los pasajeros de El Salvador. La aerolínea decidió continuar y aunque vamos con pérdida vamos a operar a El Salvador. En horas de la noche el presidente de CEPA Federico Enlíquer publicó en su cuenta de Twitter que se comunicaría con la aerolínea Spirit. El funcionario escribió, Spirit deberá tomar acciones para operar en El Salvador.